Buenas noches, hoy estamos con la banda La Tracalosa y Edwin. ¿Cómo están chicos esta noche aquí en Ciudad Valle de Huasteca, Potosina? Están muy buenas noches, muy contentos. Agradecimientos por permitirnos llegar aquí a La Huasteca. Ya teníamos un ratito queriendo venir y gracias a eso se concluyó la fecha. Se logró negociar y aquí estamos ya en el cierre, contentísimos de la vida, presentando lo más nuevo, titulado Un Aplauso. Estamos de fiesta creo, si no me equivoco, acabamos de cumplir 7 años juntos. Así es, pues bueno, ya arrancamos el año muy bendecidos trabajando y pues bueno, gracias a Dios tenemos muchas metas, muchos logros para hacer este año. Pues bueno, seguir de la mano, trabajando con todas las fans, con todo el equipo que siempre día con día, presentación con presentación nos van apoyando. Y pues bueno, muy bendecidos, muy agradecidos por estar esta noche con todos ustedes. Y pues bueno, ya sí es estar en el escenario. Muchas gracias. Actualmente vienen promocionando la canción Aplauso. Es un tema muy, muy, la verdad muy bonito, que es dedicado a todas las mujeres, le dan un valor muy importante. ¿Quién se inspiró para esto? ¿Por qué hicieron hacerlo? Bueno, yo hice una autoría con Salvador Aponte y con Rogelio Salazar. La verdad es un tema que se hizo con la finalidad que tú acabas de decir, de que todas las mujeres tuvieran como una canción que hace mucho que yo creo que hacía falta, que habláramos bien de la mujer, que comúnmente cantamos de despecho y de desamor y muchas cosas, pero queremos hacer algo distinto. En esta ocasión, por primera vez, canta por mi compadre Alamora con su servidor. En el disco nuevo que está por salir vienen canciones con él, canciones con Edgar Núñez. Leímos una variación a las voces y la verdad es que creo que la gente lo está aceptando bastante bien y que la gente siga apoyando nuestra música, es lo mejor para nosotros. En este año vienen en el tour Fusion, ¿no? En este creo que van a hacer combinaciones diferentes, van a meter otros géneros, bueno, cuéntenle que traen nuevas ideas y que van a hacer. Lo hemos estado haciendo en varios lugares, sobre todo donde alcanzamos a llegar con toda la producción, porque en ocasiones, como ahorita venimos de muy lejos, desde Chiapas, entonces en ocasiones no alcanzamos a mover todo. Aquí creo que sí van a ver ahorita un solo escenario distinto y todo, cosas diferentes que nos atraemos en ocasiones a hacer. En ocasiones llegamos con bailarines, vamos dando una variación, ¿no? Dependiendo cómo vamos ahora sí que de tiempo, pero la verdad, lo que pasa es que después de Me Falta Un Corazón que sacó en pop, de repente le damos a los shows un poquito de cosas distintas. Estamos muy contentos porque han estado en Tener novelas, en cine y han tenido pues este fusión con muchos éxitos en la música. Así es, pues bueno, gracias a Dios tenemos ahí un tema que próximamente va a salir pues ya a la luz que es con el maestro Franco De Vita. Hicimos ahí también una participación con Playa Limbo, con Sacha Bene Yerick, con Río Roma. Entonces pues ahí ahora sí que, como tú lo comentas, la fusión entre el género banda y el género pop se hace como, pues esa idea, ¿no? De fusionar, entonces de ahí parte. Igualmente como dice Edwin, como lo comenté al tema de Me Falta Un Corazón, que sí son dos versiones, en pop y en banda. Y pues ahí algunas también, la gente ahí ha pedido que algunos temas como Borracho de Amor, como Brocho de Oro, como Supiese Hacerme Mal, también se le dé una variación como, pues ahora sí que llegar a más fronteras y seguir abarcando más estilos, más gente. Hay mucha gente que no le gusta la banda, pero le gustan las canciones, que les gustan o se sienten identificadas con los temas y pues que a lo mejor les damos con una sorpresa, ahí con algunos temas que ya la gente ya conoce en otro estilo o algo así como pop, o algo así, más padre. ¿Van a traer música para todos los géneros? Al que no le guste la banda ya le va a gustar escucharlos a ustedes porque van a combinarlo con todo tipo. Bueno, aún nos sacamos el disco, está por ahí procesarse el disco nuevo y el disco que comenta Alan, que viene como con varias sorpresas y yo creo que a reír después de eso, ya que la gente empieza como a escuchar en diversos géneros la música, lo haremos como más constante en los shows, ¿no? Estuve por ahí que tienen una colaboración con Panteón Rococo y que próximamente la van a sacar o ya la salió. La canción que grabamos hace ya como dos años, si no me equivoco, pero no he podido salir por ahí por firmas entre la discreta de ellos y de nosotros y además, espero que ya salga pronto, yo no sé bien dicho que sí, pero pues ojalá, porque ya tiene como dos años y se está ahí guardada. Es bien, pero bueno, aparte estuvimos mirando las redes sociales y vemos que te levantas desde muy temprano, desde las seis de la mañana para ir al gimnasio, ¿esto se debe para tus fans o estás bien así contigo mismo? Fíjate que primero que nada por salud y claro, con todo el respeto que se tiene cara a los fans, aunque de que siempre nos apoyan de mantenerte, por así decirlo, un poquito bien cuidado y todo y la verdad, pues bueno, todo sea por venir a cumplir la tasa. Bueno, pues estamos muy contentos, mencionenle a la gente sus redes sociales para que sigan día a día todo lo que hacen. Facebook, Pantana Tracalosa, Instagram, La Tracalosa Oficial y en Twitter, Pantana Tracalosa. ¿Qué tal? Queremos mandarnos algo especialmente para Roster Record, aparte de uno de nuestros amigos de La Tracalosa de Monterrey.